R.O.K.E.L.E.L.E.L.A. Tengo ganas de gritar a cuatro vientos y que el aire me interrumpa mi quejido Tengo ganas de contarle lo que siento en mi pobre corazón que tan frequently Y si no grito y lloro mi alma tiende una pena Tengo un nudo en la garganta que tanque se me revienta Tengo un nudo en la garganta que tanque se me revienta Bueno, mañate, ¿quién es que se revienta? Bueno, la maravillosa vieja, ¿quién te está preguntando? ¡La queta! ¡Toma! ¡Sí! Hoy quisiera emborracharme, compañero, y me tomaré el primero copetón Porque uno borracho, compa el más sincero, y dice lo que siente en el corazón Y cuando esté borracho, formaré aquí una laraca Porque me está haciendo falta, pa' calmar este dolor Porque me está haciendo falta, pa' calmar este dolor ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! En este momento quiero hacer, una mezcla con el grito, lloro y canto Una duda entre la pena y el placer Y lo que siente es raro, y no es sentimentalismo Quisiera yo ver, carajo, que no haya sentido lo mismo Quisiera yo ver, carajo, que no haya sentido lo mismo ¡Viva! 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 ¡Viva!